En el vídeo de hoy vamos a hablar de los retinoides más potentes, los que más evidencia científica tienen, tanto para el acné como para el envejecimiento, como para múltiples alteraciones de la piel. Se trata de la tretinoína, el adapaleno y el trifaroteno. Vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre ellos, de productos concretos que contienen estos activos. Vamos a hablar también de cuál es el mejor para cada alteración de la piel y de cómo utilizarlos de forma práctica. Así que vamos a ello. Bueno, hemos hablado mucho de los retinoides cosméticos, como el retinol, el retinaldehido, los ésteres de retinol... Todos estos tienen múltiples beneficios para la piel, pero la forma en la que consiguen estos beneficios en la piel es convirtiéndose en ácido retinoico en la piel, que es la forma más potente de retinoide. Para convertirse en ácido retinoico tienen que dar distintos pasos según cuál sea el activo cosmético que estamos utilizando. El retinaldehido es la forma más parecida al ácido retinoico y solamente tiene que hacer una conversión o dar un paso para convertirse en ácido retinoico. Sin embargo, el retinol es un poco más distinto del ácido retinoico y ya tiene que dar dos pasos o hacer dos conversiones para convertirse en ácido retinoico. Digamos que estaría en el segundo peldaño hacia abajo en la escalera de potencia de los retinoides y los ésteres de retinol están abajo del todo en esta escalera y tienen que hacer tres conversiones o dar tres pasos para convertirse en ácido retinoico. La similitud o la diferencia con el ácido retinoico y la cantidad de pasos que estos activos tienen que dar va a indicarnos su potencia y va a indicarnos también cómo de bien los vamos a tolerar. Cuanto más cercanas al ácido retinoico sean estas moléculas y menos pasos tengan que dar para convertirse en él, más efectos van a producir, van a ser más potentes, pero al mismo tiempo los vamos a tolerar peor. Es decir, según este esquema, el ácido retinoico sería el más potente y el que menos toleramos, el que peor toleramos. Después el retinaldeido sería un poquito menos potente, pero muy potente y lo toleraríamos regular, todavía mal. El retinol tendría un buen equilibrio entre lo efectivo que es o lo potente que es y cómo lo toleramos y los ésteres de retinol los toleraríamos muy bien, pero no nos producirían muchos beneficios. Esto lo he dicho todo así como en condicional porque tampoco depende sólo de eso, depende también de la concentración a la que utilicemos estos activos, pero esa es la idea básica. ¿Qué pasa con estos otros retinoides de los que vamos a hablar hoy? Tanto la tretinoína, como el agapaleno, como el trifaroteno. Pues bueno, estos son retinoides que requieren prescripción médica. ¿Y por qué? Pues porque son análogos del ácido retinoico, es decir, no tienen que convertirse prácticamente para producir efectos beneficiosos en nuestra piel y por eso van a ser muy muy potentes, pero van a ser muy difíciles de tolerar. Por eso requieren prescripción y seguimiento por parte de vuestro dermatólogo. Pero si os los han prescrito, es importante que sepáis cuáles son las diferencias entre este tipo de retinoides, cuál os han prescrito y por qué y cómo podemos optimizar su uso. Vamos a empezar hablando de la tretinoína, que es el más famoso de los retinoides de prescripción y de hecho hay algunos productos en los que no requieren prescripción médica. En España prácticamente casi todos los productos que contienen ácido retinoico requieren esta prescripción, pero hay algunas excepciones. Una es el retincareger, que contiene tretinoína, al 0,025% y lo combina con ácido glicólico al 4%. ¿Y qué es lo que hace la tretinoína? ¿Cuáles son sus beneficios? Pues bueno, este activo se ha estudiado fundamentalmente para el acné, es uno de los activos tópicos más estudiados para el acné, por no decir el que más, y también para el envejecimiento como antiedad. Es uno de los activos, también por no decir el más estudiado como antiedad. ¿Cuáles son los efectos que hacen que mejore el acné? ¿Cuáles son las formas en las que funciona para esta enfermedad de la piel? Pues bueno, tiene fundamentalmente efecto comedolítico o queratolítico. Esto quiere decir que desostruye los poros, que elimina todas las células muertas, tiene cierto efecto exfoliante y hace que el recambio celular, el recambio en la epidermis, se produzca de forma óptima y que no tengamos este exceso de células muertas taponándonos los poros. Y la otra forma en la que funciona es que tiene efecto antiinflamatorio. En el acné se produce mucha inflamación, que da lugar a la aparición de lesiones como los granitos rojos o pápulas inflamatorias y las pústulas o granitos de pus. Y también esta inflamación favorece que aparezcan cicatrices. Hace que sea mucho más probable que nos queden cicatrices. Por tanto, esto es muy importante. Algo que también es importante saber es que no ha demostrado que tenga un efecto sebostático importante. Esto quiere decir que no regula mucho la actividad de las glándulas sebáceas. Que esto, por ejemplo, la isotretinoína, que es el retinoide oral que se toma para el acné, sí lo hace. La tretinoína, no tanto. Por tanto, para el acné es un activo que se ha estudiado mucho y que tiene mucha evidencia de que es efectivo. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Pues es un activo, como decíamos también, de los top, de los más utilizados y de los más efectivos para tratar el envejecimiento de la piel. Va a tratar tanto el fotoenvejecimiento de la piel, que es el envejecimiento de la piel producido por el sol, como el cronoenvejecimiento de la piel, que es el envejecimiento de la piel producido simplemente por el paso del tiempo, por la edad. ¿Qué efectos va a tener? Pues por una parte va a engrosar la epidermis, que es la capa más externa de la piel y que va perdiendo grosor, se va quedando atrófica a medida que envejecemos. Esto muchas veces pasa como consecuencia de la exposición solar. Además, va a tener distintos mecanismos por los cuales va a reparar el daño solar acumulado en la piel. Y esto no solo va a mejorar la elasticidad de la piel, su luminosidad, su tono, las arrugas, las manchas... Estos aspectos estéticos los va a mejorar mucho, pero es que también va a mejorar las lesiones que pueden llevar a un cáncer de piel, como las queratosis actínicas, que son lesiones premalignas, que llamamos, porque se pueden transformar en un cáncer de piel y que aparecen como consecuencia también de esa exposición solar. Estas las va a mejorar. Y de esta forma puede prevenir la aparición de cánceres de piel, como el carcinoma vasocelular o el carcinoma epidermoide. Además, también va a estimular la síntesis de colágeno y la síntesis de ácido hialurónico, que esto es algo que se va perdiendo, sobre todo por la exposición a la radiación solar y también por el paso del tiempo. Y bueno, la crema más famosa con tretinoína, por la que me habéis preguntado mucho, es el Retirides. El Retirides es una crema que requiere prescripción médica y que es aconsejable que siempre utilicéis bajo supervisión de vuestro dermatólogo y que existe a concentración del 0,025%, del 0,05% y del 0,1%. Como os digo, esta crema está muy bien porque tiene tretinoína, pero no es aconsejable utilizarla por vuestra cuenta. Lo aconsejable, si queréis utilizar tretinoína por vuestra cuenta, es que utilicéis un producto como el Retincare Gel, que se puede utilizar sin prescripción médica, aunque contenga el mismo principio activo, porque la fórmula está hecha de tal manera que se tolera mejor. Y bueno, pasamos a hablar del Adapaleno. El Adapaleno se ha estudiado sobre todo para el acné, aunque también se ha visto que puede tener efecto antiedad. De hecho, hubo un estudio que comparó el uso de tretinoína al 0,05% con el uso de Adapaleno al 0,03% y vio que ambos eran igual de eficaces para revertir el envejecimiento de la piel y que se toleraban parecido, que producían más o menos los mismos efectos adversos. Por tanto, también tenemos evidencia de que mejora los signos de la edad, pero sobre todo se ha estudiado para el acné. ¿Qué es lo que hace en el acné? Pues tiene efectos muy similares a los de la tretinoína. También va a tener efecto comedolítico y también va a tener efecto antiinflamatorio. Y al igual que la tretinoína, no va a tener un efecto sebostático significativo, aunque sí es verdad que es liposoluble, eso quiere decir que se disuelve en grasa y entra un poquito más en el poro. Y esto puede hacer que sea más efectivo en el control de ese sebo y que tenga un poquito más de efecto en el acné que la tretinoína. Pero realmente los resultados de los estudios son similares. La ventaja principal de la Adapaleno es que es un retinoide más moderno, es un retinoide sintético de tercera generación y esto hace que se tolere un poquito mejor. Va a producirnos menos efectos adversos que la tretinoína, que siempre es interesante. En España el Adapaleno requiere prescripción médica, lo utilicemos al 0,1% o al 0,3%, pero en otros países se puede utilizar al 0,1% sin prescripción médica. Y si es el caso de vuestro país, es muy buen tratamiento para utilizar por vuestra cuenta para el acné, siempre sabiendo que os va a producir efectos adversos propios del proceso de retinización con cualquier retinoide ocurren, pero con estos, como hemos visto, más y que lo vais a tener que introducir de forma progresiva. Si queréis saber bien cómo realizar este esquema de retinización progresiva, os dejo en la cajita de descripción el enlace a mi libro en el que tengo un apartado en el que explico esto en detalle, porque es importante para tolerar bien estos principios activos y no tener que suspender el tratamiento muy pronto. El que los utilicemos de forma muy rápida, nos produzca mucha irritación y nos llegue a producir una dermatitis por retinoides, es la causa más frecuente de no poder seguir utilizando estos tratamientos y por tanto de no poder beneficiarnos de sus efectos beneficiosos. Así que es importante tener paciencia, aunque nos cueste, aunque queramos ver resultados rápido, saber que es un tratamiento lento, que va a ser efectivo, pero que requiere tiempo y que tenemos que hacer esa pauta de adaptación de forma progresiva y adecuada. El producto más conocido con Adapaleno es el Diferine Gel, sin duda, es el que seguro que conocéis, también el Epiduo Gel, que combina el Adapaleno con peróxido de benzoilo y como os digo, el Diferine en España requiere prescripción médica, pero en otros países al 0,1% no, se puede utilizar de forma libre. Y bueno, ¿qué pasa con el trifaroteno? Que es el más moderno de todos, es un retinoide sintético de cuarta generación. Seguro que os suena el nombre a Cliff, que es el nombre comercial más conocido y que seguro que habéis escuchado si os habéis interesado por este tipo de retinoides. Pues bueno, este retinoide tiene la peculiaridad de que solamente se une a un tipo de receptor de retinoide. Todos los retinoides actúan en la piel porque se unen a los receptores de retinoides de las células. Y hay tres tipos de receptores de retinoides, los receptores alfa, los beta y los gamma. Los gamma son los más habituales o los más numerosos en la piel y los que más se han relacionado con la aparición de acné, los más implicados en el acné. Pues el trifaroteno, al contrario que el resto de los retinoides, se une de manera selectiva a estos receptores gamma. Y mediante esta unión selectiva la idea es que produzca menos efectos adversos. Se va a tolerar mejor que la tretinoína y que el adapaleno. Otra peculiaridad del trifaroteno es que se ha aprobado para utilizar en el acné troncular, es decir, en el acné que afecta al tronco, a la espalda y a la zona del escote. Por tanto, si tenéis acné facial y acné en el tronco, es probable que os prescriban trifaroteno en lugar de adapaleno, porque lo vais a poder utilizar en toda la superficie afecta. ¿Y qué efectos tiene el trifaroteno? Pues al igual que la tretinoína y el adapaleno, va a tener efecto fundamentalmente comedolítico y antiinflamatorio, pero va a tener la peculiaridad de que también va a tener un efecto despigmentante potente. La tretinoína y el adapaleno también van a tener efecto despigmentante y van a mejorar las manchas, las manchas de distintos tipos como el melasma, pero también las manchas producidas por la hiperpigmentación postinflamatoria que se puede producir después del acné. Es decir, van a prevenir la aparición de cicatrices o marcas oscuras de acné. Pues el trifaroteno ha demostrado en algunos estudios que tiene una alta capacidad despigmentante, una capacidad despigmentante interesante. Eso también es importante que lo sepáis. Y bueno, una vez que conocemos los tres tipos de retinoides que requieren prescripción médica, ¿qué es importante saber sobre ellos? Pues una de las cosas más importantes es saber que al igual que en el caso de los retinoides cosméticos, no se pueden utilizar durante el embarazo. Ningún retinoide se puede utilizar durante el embarazo. Con aquellos que aplicamos sobre la piel no se ha demostrado que produzcan efecto teratogénico o efectos perjudiciales en el feto, pero con los orales como la isotretinoína sí que se sabe desde hace mucho tiempo y es algo que está muy claro. Por tanto, por precaución, tampoco se deben utilizar retinoides sobre la piel. Y otra cosa que tenemos que saber es que se han hecho pocos estudios comparando estos retinoides de prescripción médica con los retinoides cosméticos, como el retinol, el retinaldehido y los ésteres de retinol. Pero sí hay algún estudio y estos estudios que hay sí que dicen que podrían ser equivalentes. Esto quiere decir que no os tenéis que obsesionar con intentar utilizar un retinoide de prescripción médica, porque como os digo, si no lo hacéis de forma adecuada, os puede producir tantos efectos adversos que lo dejéis de utilizar y no os llegue a producir beneficios. Por eso, si vais a hacer un tratamiento por vuestra cuenta o queréis introducir los retinoides en vuestra rutina cosmética, lo mejor es que sean un retinoide cosmético como tal. Y bueno, espero que este vídeo haya sido útil y aclaratorio para tener ya conocimiento sobre todo el espectro de los retinoides. Dejadme en los comentarios todas las dudas que tengáis sobre estos principios activos, contadme también si habéis utilizado alguno de ellos y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande y que tengáis muy buena semana.